Seguimos en la provincia del Chaco porque se va a realizar justamente lo que es la Bienal de Artes Escénicas en relación de este próximo 17 de agosto hasta el 21 con toda la actividad justamente cultural. Para bienes, la gente de teatro del Chaco en general, estamos viviendo dos ciclos de teatro sumamente importantes. Uno que tiene que ver con las escuelas secundarias, con los chicos, los jóvenes de cuarto y de quinto año de escuelas secundarias. Porque desde la semana pasada estamos trabajando con el ciclo El Teatro Hace Escuela y llegan alumnos de cuarto y de quinto de distintos establecimientos a ver las obras que proponemos nosotros. Este viernes estarán a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, en los dos turnos, los chicos presenciando la obra La Isla Desierta, que es una obra de nuestra sala, de nuestro grupo. Por un lado eso, y la Bienal de Artes Escénicas del Norte Grande, arranca también en la provincia del Chaco y afortunadamente a Zaspeña llegan dos espectáculos importantísimos, de los mejores espectáculos teatrales del país. Vamos a tener el viernes 18 a las 21.30 horas a un grupo salteño que va a estar ofreciendo el espectáculo Fuga. Es un espectáculo muy bonito, muy poético, con músicos en vivo, con títeres, con actores. A partir de las 21.30 un espectáculo para jóvenes y adultos de la provincia de Salta. Y el sábado 19 llegará de la provincia de Jujuy, otro de los grupos que trae Pobre Carmen, una obra también muy interesante, que la gente de Zaspeña va a tener la posibilidad de apreciarla, de verla. Yo les recomiendo al público que quiera disfrutar de estas obras de teatro, que se arriben a la sala de septiembre, que vengan, que consulten por las entradas. Van a tener un costo simbólico nada más que de 500 pesos la entrada general para poder, digamos, cubrir todas las necesidades y gastos que demanden la llegada de estos grupos. Pero que la gente venga, reserve su entrada, porque tenemos una capacidad limitada de 120 personas nada más. Nuestra participación en esta Bienal de Artes Escénicas del Norte Grande es a través de los espacios independientes, las salas independientes de teatro, que son las que se tienen en cuenta para que aquí se lleven a cabo estas obras. Luego el Instituto de Cultura de la provincia se hace cargo del traslado de los grupos teatrales de otras provincias, del traslado a la ciudad, pero a nosotros nos toca ofrecer la sala, recibirlos y por supuesto que la gente venga a verlas, difundir para que el público se acerque.